Por más golpes que da la vida, aquí sigo dando la obra y no me toca la vencida Me va a disculpar señor, pero no es lo que usted piensa, mi posición sigue arriba Este puesto me ha costado mucho esfuerzo, mi trabajo cumplo siempre sin margen pa' los errores Tengo equipo que me apoya, cerebro para las broncas, empocando al abrazo por más lecciones Entre pobres he crecido, a mí nadie va a contarme lo que yo ya he recorrido Me gustó la vida, recio los negocios de las calles, conozco desde muy chico Empecé a jugar con onzas, aprendí cómo es la cosa, ahora todos me mandan desde Sonorán Oficinas a las partes y mi gente que te arranque y el apoyo del trinco es lo que sobra Son pocos los de mi clica, pero los que me acompañan valen más que mil soldados En esta vida los contas son una cosa muy rara, con los dedos disfrutados Cuando tienes gente sobra, cuando falta te abandonan, por eso es que la confianza no se logra Sin los hechos y las hañas del contra que te respalda, que en las buenas y en las malas no se dolan Muchos cambios en mi vida, tiempos buenos también malos, sigo de pie voy peleando Los que han querido tumbarme, es tiempo que van perdiendo, sus esfuerzos son en vano Con San Pedro que me guía, con su ayuda voy para arriba y una bendición de madre que reciba Basta y sola pa' quitarme al que quiera atravesarse por las buenas o las malas, usted diga Con dinero y sin dinero soy el mismo, nunca cambio, sé que es empezar de abajo Hay que arriesgar pa' alcanzar, sin miedo hay que trabajar, al fin no haber regalado Son consejos que no fallan, los que pasan que alcanzar, los que pasan y la vida se acaban No me arrepiento de nada, paso firme a la batalla, no me rajo, moriremos en la playa Con más golpes queda la vida, aquí sigo dando guerra, no me toca la vencida Me va a disculpar señor, pero no es lo que usted piensa, mi posición sigue arriba Este puesto me ha costado, mucho esfuerzo, mi trabajo cumplo siempre sin margen pa' los errores Tengo equipo que me apoya, cerebro para las broncas de pocas palabras, somos más lecciones Tengo el que dice el fin